No para que tú me vengas a maltratar, ¿por qué no empiezas a respetar y deja de criticar mi condición sexual? Lo que están viendo es un vídeo contra el acoso escolar realizado por alumnos de un centro educativo de Zaragoza. La canción también ha sido compuesta por ellos. Este trabajo les ha valido el primer puesto en un concurso de ámbito nacional. Estamos muy contentos sobre todo por el esfuerzo y el tiempo que han dedicado los chicos a esta causa. La verdad es que la iniciativa nos pareció muy interesante y decidimos introducirla como una actividad pedagógica más dentro del desarrollo de las clases. El proyecto en sí, lo que es la canción y tal, me gustó bastante porque es un proyecto con la clase para unirnos un poco más y todo eso. Y está bastante bien y lo de concienciar a la gente que el acoso escolar está mal. Está bastante bien, la verdad.